Yeah, oasis, let go, let go, trato, trato y queda en nada, peleamos otra vez, otra vez, otra vez. Trato, trato, a veces me habla, y a veces no también, porque, como un bebé. Mami ya, mami ya, me cansé de pelear, no, baby ya, baby ya, no esperes que yo responda. Y solo dame un break, 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 creo que tú jodas como la ley, no digas de nuevo que, trátame bien. Así que baila pa' mí, baila pa' mí, me gusta la manera cuando me lo muevasi. Así que baila pa' mí, baila pa' mí Me gusta la manera cuando miro me vacía Baila pa' mí, baila pa' mí Me gusta la manera que tú lo puedes ir Baila pa' mí, baila pa' mí Tratame, ay, ay Trato, trato y quedo en nada Peleamos otra vez Trato, trato, a veces me habla Y a veces no tan bien, ¿por qué? Como un bebé Mami ya, mami ya Me cansé de pelear Baby ya, baby ya No esperes que yo responda Y solo dame un break, break, break Creo que tú jodas como la ley No digas de nuevo, ok Tratame bien Yo no estoy pa' pleito Baila que yo me deleito Al ritmo de mi canción Claro que tienes razón Yo no voy a discutir Mejor te empezaste a vestir Pa' que te voy a mentir Ay, chica, ya Y yo le bailo pa' mí Baila pa' mí Me gusta la manera cuando me lo mueva así Así que baila pa' mí Baila pa' mí Me gusta la manera cuando me lo mueva así Baila pa' mí Baila pa' mí Me gusta la manera que tú lo mueves así Baila pa' mí 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 Me gusta la manera cuando me lo mueva así Así que baila pa' mí Baila pa' mí Me gusta la manera cuando me lo mueva así Baila pa' mí Baila pa' mí Me gusta la manera que tú lo mueves así Baila pa' mí Baila pa' mí Mister Easy We make it easy Baila pa' mí Latino gang, Oasis Camponi, baby, baila pa' mi J-Bobby, baby, baila pa' mi Mister Easy, baby, baila pa' mi Everything, baby, baila pa' mi Yeah, 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 yeah